Además han recordado que el propio propósito de estos centros de internamiento contemplado en la actual ley de extranjería apunta a la situación de limbo legal en el que se encuentran en estos momentos las personas internas ya que el ingreso en un CIE de una persona extranjera se produce durante el periodo previo en el que se tramita el retorno a su país de origen por lo que es un ingreso temporal. Dada la suspensión de los trámites administrativos y el cierre de las fronteras por la declaración del estado de alarma en España ese retorno en la actualidad no es viable por lo que no hay razón para que estas personas continúen privadas de su libertad. Algeciras se acoge ha indicado que ha venido realizando un seguimiento exhaustivo de la situación de las personas migrantes internas en el CIE de Algeciras durante el estado de alarma. Durante ese periodo estas personas han sido realojadas y trasladadas progresivamente previa autorización judicial a otros sistemas de acogida o con sus familias en caso de que existiera arraigo familiar en el territorio. Ahora la entidad ha decidido presentar este escrito y no antes porque hasta el momento estas personas no contaban con otra solución habitacional pero han recordado que esta misma semana el Ayuntamiento de Algeciras ha habilitado recursos para personas sin hogar y que no puedan seguir las recomendaciones oficiales de confinamiento e higiene frente al COVID-19.